No me hace falta Sin una queja soy muy feliz No me hace falta, tú bien lo sabes Que en una barra te conocí Entre las copas tú me pintaste Un panorama que yo creí Pero en la vida todo se paga Y yo no pienso cobrarte a ti Pero en la vida todo se paga Y yo no pienso cobrarte a ti Entre las copas tú me pintaste Un panorama que yo creí Pero en la vida todo se paga Y yo no pienso cobrarte a ti Pero en la vida todo se paga Y yo no pienso cobrarte a ti 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 Y yo no pienso cobrarte a ti